La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias 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 Perfecto Vamos a iniciar muy rápido Les presento así de manera muy rápida a las compañeras y compañeros que colaboran junto conmigo ahí en el programa La compañera La compañera La compañera La compañera Pero de esa, se van a encargar los compañeros de explicarles, desde la documentación hasta el fin del proceso de la convocatoria. Yo les voy a hablar de las vejas de titulación. ¿Quiénes están titulados? Por ejemplo, nadie se titula en octavo, en noveno, que esté haciendo el proceso, nadie. Se titulan generalmente en fía tesis o por promedio. Tesis. Bueno, esta es una de las vejas que tienen una buena opción para cuando tengan la necesidad de titularse. Y el trámite se hace generalmente vía internet, pero toda esa información generalmente se lleva a través de la instancia de internet con nosotros. ¿La beca de servicio social? ¿Alguien está haciendo la beca de servicio social? Sí. ¿Alguien está haciendo la beca de servicio social? ¿Alguien está haciendo la beca de servicio social? ¿Alguien está haciendo la beca de servicio social? Es una calidad de cerca de 6.000 pesos. No daban con las características, aún estando en oficio, ahí en la convocatoria. Entonces, en este proceso les vamos a apoyar para que suban exactamente lo que les pide el CERPES para que no les soliciten que les regresen a ustedes la camiseta de servicio social. ¿Alguien tiene el CERPES? ¿Alguien tiene el CERPES? ¿Alguien tiene el promedio de 10? ¿Alguien tiene el CERPES? ¿Alguien tiene el CERPES? de la práctica de la universidad y etcétera. Entonces, si tienen mucho más. Pensaba que no. Pero como no tienen 10, no pueden recibir la beca de excelencia académica. Si tienen, ¿sí tienen 10? ¿10 cerrado? ¿10 cerrado? Sí, promedio de 10. ¿Es rato o si cerrado? No, 10 cerrado. Ah, 10, sí. ¿10, 10, 10? ¿10, 10, 5? Bueno, entonces, entonces tampoco puedes accionar vuestra beca. Vamos a pasar a la otra. ¿Quién es usted? ¿Y pueden estudiar el extranjero? Aprenden la escuela. Bueno, si existe la opción de esto, del programa de movilidad internacional que también se maneja dentro del programa nacional de becas, también enrique la coordinadora nacional de becas y también nos apoyamos con ese proceso en una parte porque existe otro doctor que lleva el proceso pues de fina de inicio a final aunque nosotros subimos la información y la validamos también ya cuando ustedes tienen la beca. Requieren un promedio mínimo de 8 y requieren estar mínimo en quinto o séptimo semestre segundo al país al que se quieran. Hemos tenido compañeros que se han ido a España, Colombia, Dubai, etc. Entonces, si es la misma de las nuevas opciones para ustedes si quieren ir a estudiar un semestre a otro país o a otra institución entonces sería también el proceso a través de con nosotros. ¿Todos ya saben inglés? ¿Sí? ¿En inglés? Ya no sería necesario y decía proyecta 100 mil o proyecta 10 mil hay beca de proyecta 100 mil y de proyecta 100 mil hubo una convocatoria que recién se acaba de cerrar nada más que salieron las vacaciones pero es para que se vayan no un semestre sino se vayan un mes o dos meses a mejorar su calidad de inglés y les pagan la universidad donde las van a recibir en Estados Unidos y en Canadá pero bueno ya tendría que ser para el siguiente semestre pero en esta ocasión observamos que seleccionaron solo se entregaron 400 a 700 becas en todo el país y seleccionaron los promedios también un pocho para ver pero bueno hay que hacer la solicitud porque al final de cuentas la convocatoria te dice que es un 8 ¿Sí? Y ¿Qué otra vez? Sale una convocatoria también para las becas de científicos prácticas científicas o algo así porque ese es un poquito más pero ya todos tienen algo así como una investigación importante de reconocimiento del Estado del país o del Estado ¿No? ¿Ninguno ha ido a competir en alguna no sé en alguna materia o conocimientos ¿Tampoco? ¿Van a estar antes para que puedan ir haciendo todo lo que he visto para que puedan ser seleccionados dentro de también de ese momento? Bueno entonces ya para finalizar muchachos creo que lo para todos ustedes sería la meca de manutención ¿Alguien? ¿Alguien de ustedes tiene rostera? ¿Ningunas? ¿Te dieron alguna beca para iniciar tu carrera? Sí Bueno también hay que poder ir a la oficina para dar para seleccionar ese tipo de beca para todos los de nuevo ingreso que tengan ese aviso de beca específicamente tienen que solicitar para que le den oportunidad de alguna manera a los de manutención dentro de ese programa que es el más amplio que se maneja en las becas tenemos más de 4.250 estudiantes beneficiarios de ese programa la universidad logramos gestionar el año pasado o el ciclo pasado de una cantidad de cerca de 60 millones tanto para la de manutención como para la de transporte en la de transporte son más de 2.000 estudiantes que cuentan con ese beneficio también entonces sí sería una buena oportunidad para que ustedes puedan solicitar regular todos los requisitos que les van a mencionar mis compañeros documentación etcétera para que bueno toda la información que se requiere y todas las dudas que tengan también hay que cubrir no hay que borrar no hay que hacer nada hasta el tanto no tengan la certeza de que se tiene que hacer para que ustedes mismos no se quiten la oportunidad de que se han seleccionados para la beca de manutención ¿qué tienen que hacer? primero tienen que entrar a una página o el primer paso que hay que hacer es darse de alta se tienen que dar de alta conmigo para eso requieren constancia de estudios el comprobante bueno el cátedrax y la curva en su caso necesitaría también el aviso de la beca de inicio de carrera pero nada más en su caso para los demás serían nada más esos tres documentos para darnos de alta en el sistema luego ustedes van a abrir su cuenta pero ya todo ese trámite se lo van a explicar los compañeros nada más comentarles pues al final de cuentas que vamos a traer les vamos a hacer llegar a las unidades académicas un calendario que señala las fechas estipuladas para que suban sus datos al sistema y si la mayoría no puede trasladar a cercanos lo hagan en una escuela mucho más cercana posiblemente se hace de psicología o la fecha y otra cosa que se me falta también para la convocatoria porque ya les comento el tema de atención saldrá a finales de este mundo o principios de la siguiente cualquier información que se requiera entrar a la página o acudir a las oficinas o marcar a mi número de teléfono o cualquiera de los compañeros también les pueda dar información por respondir según las dudas que no estén ¿algunas dudas? ¿todo bien, claro? Sí, perfecto bueno, por mi parte sería todo muchas gracias la compañera Giselle va a contribuir con el resto de la exposición gracias como ya les comentó la responsable en nombre de Giselle y yo les voy a hablar lo que son los requisitos y la documentación que ustedes necesitan si se pueden sacar de la obra ¿cuál es el silencio? bueno, vamos a conversar con el primer equipito el primer equipito existe la comunicatoria que tiene que ser el señor en el primer equipito ¿cómo nos van a comprobar el profesor? con una copia de su nacimiento les pedimos que sea lo más difícil que se pueda y ojo chicos que se han extraído hacer nacimiento por favor el otro caso es el que llevan copia y han durado más de 2, 3 horas ahí formados los llevan copia de nacimiento de su hermano de su papá y lo regresan porque ya hay en el estado que se han informado todos los presos sobre el resto de la presentación y aquí hay una documentación que se ha de ustedes a favor el segundo equipito es estar inscrito en una institución pública de doctorado superior en este caso por su estudiador todos son de ah, no es no es el siguiente documento es constancia de inscripción original firmado y sellado por la comunidad académica esa constancia tiene que llevar a lo que es su nombre su matrícula los alumnos que sean del primer semestre pues sería con su número de aspirante y su semestre los alumnos que estén ya en semestre avanzado tienen que llevar lo que es un cartel igual tiene que ser original firmado y sellado y checar que ya vayan todas sus materias descargadas el tercer requisito es proveer de hogares cuyo ingreso ingreso de igual o menor o menor de cuatro de grado es mínimo per cápita ¿alguien sabe lo que es por persona? bueno el año pasado la convocatoria nos decía que el ingreso per cápita era de dos mil trescientos dos mil doscientos treinta y ocho no debería de exceder ese ingreso por persona entonces pongamos no sé cinco mil pesos entre cinco integrantes pues es de dos pesos el cuarto sería no contar con otro beneficio económico el ingreso bueno ya deje ya deje decir no está bien el ingreso las personas que dependan de 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 instructor para que trabajen en gobierno o que les paguen con los recibos de nómina esas personas bueno mayormente les pagan por quincenio hay que llevar dos recibos de nómina hay que comprobar un mes sería el primero al quince y el quince al treinta tienen que ser consecutivas las personas que les paguen por semana hay que llevar cuatro igual tienen que ser consecutivas las personas que no puedan comprobar un índice no tengan esos recibos de nómina hay que ir a la presidencia municipal o delegado si son de algún municipio delegado o comisariado a que les hagan una constancia de ingresos que tienen que llevar ese documento tiene que ir el nombre de la persona del que pretende económicamente ya sea su padre o doctor el ingreso por tu ganancia aproximada y a qué se dedican ¿tienen alguna duda sobre eso? ¿qué tipo de eso? ¿el comprobante de inglés? no el recibo de nómina tiene que ser en lo que nosotros no nos quedamos con lo original el comprobante de inglés que se extiende por la presidencia o la presidencia todos tienen que entregar un comprobante de ingresos las personas que sean del recibo de nómina ellos tienen que entregar una copa las personas que no puedan no tengan manera de comprobar ese ingreso hay que ir a la presidencia al día municipal o con delegado ¿alguien más tiene alguna duda sobre ese documento? ¿no? el otro requisito es que ustedes tienen que entregar la documentación personalmente y que vaya a tomar la documentación porque si nos ha tocado que nos entregan la documentación con los dedos se escuchan se escucha raro pero si si nos ha tocado entonces si lo más es posible otro requisito es que a partir del quinto semestre ya se les pide que sean alumnos regulares y no deban materias de semestres anteriores y un promedio de hoy y se les olvida para el siguiente ciclo entonces por eso les hacemos esa recomendación para que no se les olvide el ciclo de hoy y un correo les voy a pedir también lo que es un correo les pedimos que esté ese correo que se olvide de ustedes porque en dado caso de que lleguen a perder la contraseña pues porque al fin de la contraseña ahí se les envía la nueva contraseña o información en parte de la app como también ya les comentaban tienen que llevar los tres documentos lo que es tarde pues la inscripción original y copia de la app para nosotros actualizar su información y ahora sí les voy a hablar de esta documentación ya les había comentado el primer documento es copia de la acta de nacimiento el segundo documento es copia en tamaño parte de su certificado aquí era alumnos que sean de de que tienen que sacar copia por los otros lados no nos han dado nuestros certificados de de la prepa lo tienen en la universidad aquí o no porque todavía no los quieren entonces ¿cuánto se tardan un mes? voy y me dicen que me llegaron cuando ya se abra la computadora ya que hayan entregado si no pues se te va a hacer ahí la observación ya les había comentado también lo que es un cartel por el final escrito por la por la unidad académica lo que se han de ese semestre avanzado y todos ya el primer semestre entregan lo que es constancia inscripción original igual el siguiente documento sería copia de la juz si las pedimos que ya se ha la red ya que se ha el documento actualizado les voy a mostrar ahorita la que salía en el carnet bueno ese ahorita se ha el comprobante de su mensual lo que les acabo de escuchar hace un momento no sé si alguien se anima a preguntar si se ha sería un la copia de los serían la actualidad no no ya ya viene eso no lo mal entiendo el comprobante Otros requisitos son dos fotografías recientes, trabajan aquí, no importa si son instantáneas, hablan de negro, lo malo es que sí les pedimos que sean recientes chicos, porque luego nos llaman unas de cuando tenían 10 años y ya no se parecen, ya tienen vivos de los chicos. Gracias, y no van a decirte, hola chicas. 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 Gracias, y no van a decirte. Gracias, y no van a decirte, hola chicas. 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 ¿Cuáles son los 35 años? Gracias, y no van a decirte. Gracias, y no van a decirte, hola chicas. que continúe la beca de la intención. Igual, la pueden tener de transporte o no, aún así se hacen las ramas de la normal intención. ¿Alguna duda con los montos? Ah, también queremos ser muy bien estos con ustedes. Nuestro trámite es un poco tardado, atendemos muchísimos personas. Entonces, generalmente, los resultados se publican aproximadamente en noviembre y el pago de la beca, el chino de pago se ve en febrero. ¿Qué pasa? Bueno, les va a llegar, pero les va a llegar a acumular. Pueden llegar 4 o 5 meses acumulados. ¿Por qué van a ir aquí? Ah, y otra cosa, ya les dije, el trámite es tardado, atendemos a muchísimos estudiantes que se han interesado. ¿Están bien? Por eso, estén preparados para acordar los jueces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De noche a agua, bueno, muy bien. Pero, bueno, es un trámite de estar sin... Pone la atención en cada detalle que va a ser en cada documento y en cada paso que van a hacer. ¿Va a ser solamente un día? Un día, pues, que se van a sacrificar todo un día para el beneficio de todo. ¿Qué probabilidad hay de que la beca sea segura? No, o sea, por ejemplo, a la mayoría de los que la solicitan... ¿Si quieres? Para eso voy a hablar de los criterios de crédito. El año pasado tuvimos para la beca de manutención, nada más, entre 8,000 y tantos aspirantes. De estos 8,000 aspirantes, nosotros revisamos cada uno de los expedientes. ¿Qué es la lista? Y dijimos, vaya, de estos 8,000, 7,000 cumplen con todos los requisitos. ¿Qué vamos a hacer? Porque resulta que llega nuestro ingreso, tiene el mismo, y pues nos partamos. No, pues nada más pueden becar 4,500 este año. No, pero tendríamos que tener aspirantes de cumplir con todos. ¿Cómo nos vamos a enseñar para que? Que tenemos 4,500. Ahí van los criterios de priorización. Para empezar, ya les dije a mi compañera, chicos que tengan un promedio a partir del quinto semestre y en adelante, un promedio mínimo de 8. Si llegas al quinto semestre, tienes promedio de 7.99, si quieres dejar tu documentación, te vas a hacer todo tu derecho de presión del trámite, pero es una vez que la levantamos, que no, pues yo no lo voy a hacer. Otra cosa, los chicos que también incluyen las familias con el programa Prospera, también son prioritarios. Personas, mujeres u hombres, padres o madres de familia, por favor también lleven el acta de nacimiento de sus hijos, también es una prioridad. Personas con discapacidad, no hace falta que nada, pero tienen que mencionarlo, también no hay un documento que lo avalen. Quieren, pues yo no quiero decir nada. Chicas embarazadas, también lleven su comprobante. Personas que hayan formado parte de la gestión nacional de víctimas, personas que provenen de ciudades rurales o indígenas de máxima imaginación, también son prioritarios, personas que provenen de municipios que estén bien dentro de la jornada de la primera contra el hambre, también son prioritarios. ¿Vale? Para empezar. Otra cosa, nosotros nos estamos adelantando, esperando tiempo a ti, la convocatoria aún no sale. Estos datos que nosotros nos estamos dando son los de los años pasados. Puede que haya ligeras modificaciones. Para eso también les pedimos que una vez que salga esta convocatoria, por favor, por favor, escárdenla, siéntense, pongan la música que quieran, léanla, léanla con detalle, por favor. Cada, cada requisito, léanla, siéntense, su lado. Ah, otra cosa, para los alumnos de física, bueno, sí, eso es que se ha optimizado. Resulta que usted, ¿qué es lo que se ha hecho? Resulta que para ustedes, en proporción de derechos, tanto de contadoría y psicología, pues su demanda es mínima en comparación a ellos. Por eso, la mayoría, casi que no es, 85% de los licitantes de física hacen renta recta. Para que pueda ser un poquito muy emocionado. ¿Qué va a ser? ¿Qué ríos? 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 Yo le di a los unos que son seguidos. La compañera Violeta, en el caso de la propuesta que se envía de todos los requisitos, bueno, ¿de todos los requisitos? ¿De quiénes cumplen 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 los requisitos? Los requisitos, ¿Dónde dónde está la convivencia? ¿De quiénes cumplen los requisitos? ¿De quiénes cumplen los requisitos? y nos va a regresar a la página principal donde ya vamos a hacer acceder al Zoom otra vez ingresamos Zoom y la contraseña que creamos y esperamos que aquí vamos a llenar tres tipos de información que es información personal que les pide esto nada más hay que completarlo del cuadrito rojo porque lo de arriba ya está lleno luego nos vamos a ir a donde dice perfil ok, le damos ir y nos va a mandar ok, ahí vamos a seleccionar en perfil la información del domicilio esta a los hijos de algún municipio si les pedimos que sabe la que ingrese en la ley o si no, para que vengan su credencial acá es un comprobable de domicilio hay que llenar aquí toda la información y damos clic en guardar luego nos vamos nuevamente a perfil y seleccionamos la información escolar esta información es la que nosotros actualizamos con los tres documentos que van a llevar por primera vez que se lo repito su constancia de institución en lo original para los de primeros de semestre su certificado una copia para los de semestre superior le están sus carnes esta información cuando ya estén en el sistema les va a aparecer esta tabla aquí ustedes tienen que revisar bien que su matrícula sus promedios su promedio general y promedio de semestre anterior y su licenciatura estén correctas si si ya están seguros que están correctas y no quieren hacer ningún cambio entonces le damos en activar si no estamos seguros no activen su información porque luego no se pueden realizar este cambio y puede ser que no se estén estén en física pero este desaparezca la unidad técnica de hecho entonces eso ya no se puede modificar cuando estemos seguros le damos en clic en el botón activar y nos va a preguntar que si estamos seguros si está correcta de estar seguros este ingresamos ese código y le damos nuevamente en el código si y ya recuerde esto que dice que su información ha sido actualizada cuando su información esté actualizada van a poder seguir con el proceso de la veja entonces nos vamos a ir a un ladito del perfil y dice solicitar veja ahí vamos a seleccionar solicitar veja y nos va a aparecer una pantalla semejante a esta donde nos va a decir a qué convocatorias tenemos acceso ahí puede que les aparezca la de este prospera la de manutención a los que ya están en el semestre superior de servicio social de educación etcétera entonces en las redes de teletra ahí pueden descargar las convocatorias para que le dan y estén seguros de los requisitos y a ver si cumplen o no y también la documentación si necesitan cuando sepan que este convocatoria van a solicitar le dan un tipo en donde dice solicitar esta veja que es en el cuadrito asuntivo y le damos aquí y nos va a generar este cuestionario es un estudio socioeconómico similar activamente de la de física tienen que tener este claro lo que van a poner porque si la información de que nos entregan en físico y de la información que está en línea no coinciden automáticamente este no serían las pruebas de la veja hay que llenar este todos los espacios no dejo nada en blanco porque también hubo este caso en los que nos dejaban en ceros el ingreso y este también es generado otro problema entonces ya no coincide esa información y automáticamente eso los hace que no sean la periódica a la veja los cuadritos cada que vayan llenándolos van a ir cambiando de color si no cambian de color su información no está siendo guardada y hay que volverlo a hacer porque de lo contrario se van llenando 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 y no se dan cuenta llegan al final no les genera nada y esos empiezan a tener problemas entonces hay que verificar que los cuadritos van a ir cambiando de color me parece que también como a que no se va a perder mucho cuando hayan terminado de llenar el estudio socioeconómico les va a aparecer un cuadrito como el de arriba ahí donde dice acuse tiene que imprimirlo y anexarlo al expediente completo que ya les había comentado con los compañeros en ese acuse está su número de folio tanto de la venta de manutención como de transporte y con ese folio que hace cuando se publican los resultados no sale su nombre sale su folio entonces si hay que tener una copia de la mano para que se pongan sus cargos no le vayan para dar una denuncia en cancelar si le damos en cancelar es como si estuvieran diciendo no no quiero esta vez no se puede volver a iniciar el ordenado no pueden volver a solicitar si le dan cancelar ya perdieron su oportunidad y la no pueden solicitar otra vez entonces si tienen alguna duda es mejor que acuerdan a las oficinas o si andas por aquí y me pueden preguntar lo que de todas las oficinas les dejo nuevamente la página es www.subes.es.es.es.es.es.es.es.es.mx y háganse amigos de la página de México si es más de mongos estamos en el campo siglo XI usorre de la auditoría cuarto piso en el calendario se les va a indicar el lugar y la fecha que tienen que entregar su documentación tanto para actualizar sus datos en el sistema como para entregar el expediente completo de su pregúntale y todo está muy claro sí para los que van a aprobar el expediente de la de la de la Gracias. La convocatoria no, les vamos a hacer llegar un calendario para que puedan entregar la documentación. La convocatoria no, les vamos a hacer llegar un calendario para que puedan entregar la documentación. La convocatoria no, les vamos a hacer llegar un calendario para que puedan entregar la documentación. Que todas las otras becas les podemos ayudar en el proceso para que la información que ustedes suban sea la correcta para que no les nieguen la beca. O si los aceptan, les puedan entregar la primera parte y la última parte. Entonces así les vamos a ayudar en el proceso y ya les vamos a comentar lo que hay que hacer. Entonces cuando lo tengan que subir al sistema, pues suban todo. Bueno, yo tengo última pregunta. Hace tiempo hice algo, una beca de alimentación por línea, de la web, ¿cómo se llama? Casi. Ya estaba ahí, entonces tengo un formato impreso así de la solicitud y también tenía otros dos formatos, uno de los padres, el sector. Ese formato, ¿cómo tiene que ser el formato? Eres la nueva ingresora. Bueno, este trámite lo haces directamente en el caso. Son becas que otorga la universidad. Todas las becas de las que se les ha mencionado, las otorga la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinadora Nacional de Becas, de la cual soy enlace de la Universidad de Atlanta, son, aparte, en el caso del, casi me parece que el viernes, sur el último día. El miércoles. El miércoles. El miércoles. ¿Puedes ir a, para que te tomen en cuenta en el proceso de el regreso? ¿Puedo preguntar? La vamos a subir al Face, pero yo creo que podemos estar hasta los primeros de septiembre. O bueno, generalmente es hasta finalizar la convocatoria. Sin embargo, se les recomienda que sea con muchos días de participación, porque en el momento en que el sistema TV se empieza el último 10, ustedes, aunque yo resupara los 11, ya no les daría tiempo de continuar su trámite al LINE, porque les saldría la parte. Por eso es que se lo antes confiden. Y las documentaciones las vamos a estar recibiendo, yo creo que entre jueves o viernes, o de este lunes que viene, el actualiz. Pero les vamos a hacer publicar el calendario y la información correspondiente a través del maestro. Y también de él. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No hay preguntas, pues les agradecemos. Gracias a los discusiones. Gracias. 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 Gracias.